Hoy vence la OPA de Nersis por la distribuidora brasileña Coelze. Banco Central de Alemania destaca el crecimiento económico estable y fuerte de finales de 2013. Japón crece 0,3% en el cuarto trimestre y cierra 2013 con preocupante ralentización económica. Durante esta jornada se termina el plazo impuesto por la OPA levantada por el grupo energético Nersis y que está dirigida a los accionistas minoritarios de la distribuidora brasileña Coelze. Se trata del primer movimiento hecho por el holding energético tras el aumento de capital concretado del año pasado por 6.022 millones de dólares cuyo objetivo era sumar participaciones en empresas eléctricas de la región. De alcanzar el 100% deberá pagar 645 millones de dólares. Según fuentes del mercado brasileño, la OPA de Nersis tendría asegurado un piso de un tercio de las acciones en manos de minoritarios, que son aquellos propietarios que han manifestado o hecho saber su intención de traspasar sus títulos al grupo chileno. En caso de que Nersis logre convencer a los accionistas poseedores de una cifra inferior a un tercio de los títulos, deberá comprarlas todas, mientras que si logra entre uno y dos tercios de éxito de la OPA, adquirirá a prórata las acciones equivalentes a un tercio. Si supera los dos tercios, deberá extender en 90 días la oferta. La semana pasada, el gerente de finanzas de Nersis, Eduardo Scafi, dijo a inversionistas que espera una positiva reacción del mercado ante la OPA por Coelze y ratificó los compromisos asumidos durante el aumento de capital en orden a invertir en activos eléctricos en América Latina con estos recursos. Al respecto, agregó que Brasil es un mercado prioritario y que seguirán evaluando alternativas en ese país. Actualmente, Coelze es responsable de la distribución eléctrica en un área que abarca 184 municipios dentro del estado de Ceará, en el noreste de Brasil, que incluye a un total de 8,8 millones de habitantes con 3,5 millones de clientes, cifra que a su vez representa un incremento de 4,7% entre 2012 y 2013. El Banco Central de Alemania, el Bundesbank, observa que se ha producido una reactivación económica notable, estable y fuerte en Alemania a finales del año pasado y principios de este 2014. Así, se desprende de su boletín mensual de febrero, publicado este lunes, en el que dice que la dinámica fundamental coyuntural de la economía alemana puede haberse incrementado notablemente en el semestre de invierno 2013-2014. El motor del crecimiento de la economía alemana es la mejora de la situación económica mundial, según el Bundesbank. En algunos países se ha relajado la estricta política de ahorro de los últimos años, lo que ya no ralentiza la coyuntura como lo hizo en 2013. Asimismo, ayuda a la política monetaria muy expansiva de los principales bancos centrales del mundo. El Bundesbank señala que la robustez del mercado laboral y la demanda interna en Alemania apoyarán la economía alemana. Las actuales turbulencias en los mercados financieros de importantes economías emergentes no son un problema para la economía alemana, según declaró el Bundesbank. Por otra parte, la economía alemana creció un 0,4% en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior. Por su parte, el gobierno alemán realizó al alza la semana pasada sus perspectivas de crecimiento económico en 2014 hasta el 1,8% frente al 1,7% previsto anteriormente por la fortaleza de la demanda interna. La publicación de datos que muestran una ralentización del crecimiento de Japón desató este lunes nuevas dudas sobre la estrategia económica del primer ministro, Jin Soabe, y planteó la posibilidad de que el país active un programa de estímulo adicional. Aunque en todo 2013 el país creció un 1,6%, el mejor dato en tres años, y en octubre y diciembre avanzó por cuarto trimestre consecutivo, el ritmo al que lo hizo resultó muy inferior en relación al primer tramo del año. Decepcionante ha sido el adjetivo más empleado por analistas tras la publicación de los datos del Producto Interno Bruto de Japón, que creció entre octubre y diciembre un 0,3% con respecto al trimestre anterior, por debajo del 0,7% que esperaba la mayoría de expertos. Del mismo modo, a ritmo anual, la tasa de crecimiento fue del 1% frente al 2,6% y 2,8% que muchos predecían. La expansión de las exportaciones, uno de los pilares de la economía nipona, fue de apenas un 0,4% intertrimestral frente al avance del 3,5% de las importaciones. Por su parte, el gasto de capital de las empresas, un componente clave para el crecimiento de Japón, avanzó por tercer trimestre consecutivo, pero lo hizo también por debajo de lo esperado, es decir, un 1,3%. Y ante todo, el consumo privado, que compone un 60% del PIB, avanzó apenas un 0,5%. Y ante todo, el consumo privado, que compone un 60% del PIB, avanzó apenas un 0,5%. El dato preocupa cuando se tiene en cuenta que, teóricamente, los japoneses debían gastar más en el último tramo de 2014. El dato preocupa cuando se tiene en cuenta que, teóricamente, los japoneses debían gastar más en el último tramo de 2013 y durante el primer trimestre de 2014, por la entrada en vigor, el 1 de abril, de un aumento del impuesto sobre el consumo de 3 puntos porcentuales. Se incrementaría del 5% al 8%. La débil demanda subraya de nuevo el que las subidas salariales han sido casi inexistentes desde que AVI llegó al poder en diciembre de 2012, algo que, unido a la inflación que comienza a registrar el país, amenaza con ahogar uno de los motores de crecimiento nipones. Ante este panorama, muchos empiezan a temer un frenazo aún mayor para la tercera economía del mundo cuando se aplique el aumento del IVA en abril.